La Asociación de Periodistas y Comunicadores APEC realizó virtualmente una conferencia denominada Horizonte Económico Uruguayo en la región y el mundo. La misma fue dictada por el contador Darío Andrioli, socio director de la firma Carle y Andrioli, contadores públicos. En determinado momento el panelista así analizó precisamente el horizonte económico. El horizonte son las perspectivas, es ver. Mucho se habló qué letra iba a ser nuestra recuperación, si iba a ser un rebote automático, es decir, caer un 6, no importa la tasa, es caer un año al 5% y subir un 5%, la B corta que le decíamos antes, si iba a ser en forma de U, si iba a ser en forma de L, caída, meseta y lenta recuperación, si íbamos a entrar y salir, si íbamos a crecer, bajar, como puede estar pasando en algún país. Y finalmente también se introdujo esta teoría de Nike, o el tilde de auditoría, que hay una caída y una más lenta recuperación que el nivel de la caída. Y seguramente el horizonte nos lleve ahí, nos va a llevar a menor velocidad, o sea, caímos más rápido de lo que nos vamos a recuperar. Y eso, ¿por qué es así? Porque a medida que va pasando el tiempo, la estimación de crecimiento para este 2021 va bajando. Nosotros seguimos todas las encuestas de expectativas de hace un año exactamente, o 13 meses concretamente, y a medida que se va extendiendo el coronavirus, la epidemia, indudablemente, va descendiendo. Y el mercado está previendo que vamos a crecer 2,7, caímos un 6 y vamos a crecer 2,7. El mercado está viendo que en el 2022 vamos a crecer 2,6 y en el 2023 2,5. O sea, que al final del año que viene habremos recuperado, en esta cifra que está acá abajo, en el 2022 estimado, estaremos nivel prepandemia un 99%, estaremos casi nivel prepandemia. Y en el primer tramo del 2023 estaremos en los niveles de actividad que no eran tan malos de prepandemia. Nosotros nos quejamos, pero después del susto este... O sea que el gobierno está estimando más, el FMI más, pero a medida que pasa el tiempo las estimaciones se van ajustando, porque claramente la movilidad, el nivel de actividad no se ha podido recuperar. Andrioli hizo referencia a las oportunidades económicas desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya había desafíos y oportunidades. Hay cambios en todo sentido, hay cambios sociales y tecnológicos que nos hacen cambiar el horizonte y tenemos un nuevo horizonte. Y hay oportunidades y desafíos, la demografía, vivimos más. Y vivir más puede ser un problema para los previsionales. Pero el otro día fue una actividad que decía, se abre toda una oportunidad que son la economía de plata, la silver economía, que debe ser por las canas supongo, que al vivir más hay consumo de industrias o segmentos de entretenimientos u otros sectores que van a consumir los que vivimos más. O sea, se abren oportunidades. La tecnología, todo un mundo, acá le, focando justo de tiempo, le recomiendo leer el libro de Pascal, el profesor Ricardo Pascal, Freno e Impulso, que está muy bueno, donde él recoge todo el potencial, que definitivamente para crecer en serio, para un horizonte más venturoso, en el largo plazo tiene que ir por ahí, por la innovación. Obviamente la virtualización ofrece desafío y ofrece oportunidades. Y los temas de desarrollo sostenible no solo van a importar los temas económicos, sino también los sociales y ambientales. Y ahí vamos a hablar ya de otras oportunidades como la economía circular y lo que fue. Posteriormente, el contador, como buen coloniense, ya que es oriundo de Carmelo, analizó la zona suroeste del país, donde dijo que Colonia es un departamento muy importante. Nosotros somos un departamento importante, participamos un 5 o 5% del producto, a pesar de que somos solo el 4% de la producción. Y recibimos el 9% de los visitantes y generamos del turismo receptivo en Colonia, acá estoy hablando de coloniense ya, el 4% del país. Y tenemos un componente en la generación de exportaciones bien alto, obviamente las plantas de celulosa ahí nos impulsan. Ahora, para ver de lo que estamos diciendo, de lo que decíamos, nosotros decíamos que la media de Uruguay tiene determinadas características. Colonia tiene un 15% destinado al sector primario, un 40% de industria y construcción y un 45% de servicio. Esto es elaboración propia en base a OPP. Datos prepandemia que, digo, los otros no están disponibles. Y los indicadores de empleo de Colonia son mejor, eran mejor prepandemia, cuando el desempleo total era 8 o 9, Colonia, que es la última disponibilidad de datos que tenemos, es 6 o 8, ya hace un par de años atrás. Pero sí, prepandemia estábamos un año y medio atrás, perdón. Y la estructura de empleo, obviamente, nosotros decíamos que comercio y servicio era el 45% del producto, pero es más del 60% del empleo. Entonces nos va a pegar en forma especial. Y acá vimos el seguro de paro en Colonia, creció al igual que todo el país en este trimestre, empezó a descender y hoy se ubica en un promedio que es menos que 1,7% de lo que era prepandemia, en enero o febrero, que son los datos. O sea que si hacemos zoom, vemos a Colonia que tiene la amenaza de Argentina. Tiene dos amenazas, es relevante para Colonia el turismo argentino. Y nosotros estamos viendo que la competitividad no se va a recuperar con Argentina. Estamos un 28% debajo, estamos por lo menos, estamos muy por debajo de lo que fueron los últimos 5 años. Respecto al quinquenio 2003-2017, al últimos años normales, previo de caer Argentina. Pero además, la competitividad, no sabemos si no vamos a poder abrir la frontera de los argentinos. Argentina, para los argentinos estamos caros y Argentina a su vez, después de la bruta caída del 10%, va a precisar dos años para llegar, dos años para recuperar la caída. Pero además, como había caído en los años anteriores, en el nivel prepandemia, en el 2017, en el 2020 cerró 14% por debajo, va a cerrar un 9% y va a seguir por debajo del 2017, que fue el último año medianamente normal. Por último, Darío Andrioli analizó el trabajo del periodismo y la prensa en general en el tema económico. Hugo me desafió, me desafió, yo decía, no, de esto no puedo hablar, pero yo soy un agente económico y tengo los mismos problemas que tiene la prensa. Hay mayor avidez, hay mayor avidez por información económica. Esto ya venía. Digo, los nuevos usuarios de información, los nuevos agentes económicos, no sé si por edad o por qué, les interesa la información económica. Y los medios de prensa, ustedes, son un grupo de interés importante para esa gente económica. Si ven el mapa, hacen el mapa estratégico de cualquiera de las empresas, lo toman como un grupo de interés que antes no aparecía. Y la crisis incrementa el interés en tema económico. Hay todo un debate que nos pasa a nosotros también, a nuestra profesión. ¿Cuál es la función de la prensa? Informar, analizar o enseñar. Capaz que ustedes hacen un poco de todo eso cuando están cubriendo información económica. La información económica, lo decimos desde nuestro punto de vista, tiene que ser confiable, relevante, tiene que ser poca. Hay un profesor español que me decía, no hay que buscar muchos datos, más de 10 datos para recibir una cosa es difícil. Y los determinantes de confianza en economía son importantes. O sea, somos, digamos, los contadores y los periodistas, no digo formadores de opinión, pero de alguna manera incidimos en el clima de negocio. La duda si es microeconomía, macroeconomía. A mí me gusta más lo de mesoeconomía, es unir lo micro con lo macro. Eso es lo que tratamos de trabajar. ¿Y cómo contribuir al nuevo marco económico, tantos ustedes como nosotros, en un entorno volátil, impredecible, cambiante y ambivo, y una economía emergente? Como decíamos, una economía que está cambiando antes de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.